Ya son las tres Llama, llama, no contestaré Aunque no era por hacerlo, sé Que es mejor odiarte de una vez Oh, 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 yeah Siento placer Recordarte no me hace bien Un homicidio quiero cometer Mi mente de pronto sucia es Oh, oh, yeah Y como un perro yo sigo aquí Pidiendo ayuda sin qué decir Grito por dentro, baby, tú derrumbaste todo Devuélvelo Nadie pide sin un corazón Busca otro nuevo, por favor Ya no hay calor y sangre fría Tengo yo ¿Cómo aguantar? Contener la rabia me hace mal ¿Por qué quiero que sufras igual? Escuchar tu llanto y dolor Me hará mejor Porque sangre fría tengo Yo Porque sangre fría tengo Yo Porque sangre fría tengo Yo Escuchar tu llanto y dolor Me hará mejor Si tengo sed Si tengo sed De tu vida yo quiero beber Torturarte aunque suene cruel Me volví amarga como hiel Oh, 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 yeah Y como un perro yo sigo aquí Oh, 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 oh Pidiendo ayuda sin qué decir Oh, 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 oh Grito por dentro, baby, tú derrumbas de todo Devuélvelo, nadie vive sin un corazón Busca otro nuevo por favor Ya no hay calor y sangre fría, tengo yo ¿Cómo aguantar? Contener la rabia me hace mal Porque quiero que sufras igual Escuchar tu llanto y dolor, me hará mejor Porque sangre fría tengo yo Porque sangre fría tengo yo Porque sangre fría tengo yo Escuchar tu llanto y dolor, me hará mejor Tuve que estar humillado en el suelo para ver Que siempre elegí estar con el amor, lo que creí merecer Estoy aburrido de que esto acabe así Debo valorar mi vida Devuélvelo, nadie vive sin un corazón Busca otro nuevo por favor Ya no hay calor y sangre fría, tengo yo ¿Cómo aguantar? ¿Cómo aguantar? Contener la rabia me hace mal Porque quiero que sufras igual Escuchar tu llanto y dolor, me hará mejor Porque sangre fría tengo yo Porque sangre fría tengo yo Porque sangre fría tengo yo Escuchar tu llanto y dolor, me hará mejor